Kate Blanchett, la actriz mundialmente conocida por su papel en las sagas de El Señor de los Anillos y El Hobbit, producirá y protagonizará el telefín Cancer Vision, mi lucha contra el cáncer. La australiana llevará a la pantalla las memorias de Marisa Cochella Marchetto, una ilustradora de revistas como Glamuro de New Yorker, diagnosticada de cáncer de pecho justo en el momento en que estaba planeando su boda. Según informa The Hollywood Reporter, la cinta contará con la dilatada experiencia de productoras como Trudy Styler, que ya se encuentra reunida con los guionistas para adaptar el material. La ganadora del Oscar a la mejor actriz de reparto por El Aviador se encuentra en estos momentos rodando The Monuments Men a las órdenes de George Clooney y tiene pendiente el estreno de cinco películas, entre ellas El Hobbit, La desolación de Smoke y Blue Jasmine. Además, en la apretada agenda de Blanche también aparece la nueva versión de Disney de La Cenicienta en imagen real, un proyecto en el que encarnará la malvada madrastra y que se encuentra en punto muerto después de que Edma Watson haya rechazado el papel del protagonista.